Hola chicos, vamos a la siguiente sesión explicativa del tema de matemáticas, ¿vale? Hoy en esta explicación, en este vídeo, lo que os voy a explicar es cómo tenemos o cómo hacemos para ordenar medidas de capacidad, ¿vale? Imaginaros que nos dan una serie de recipientes y en cada uno de esos recipientes hay una cantidad de líquido. Yo de hecho os he puesto unas unidades de medida, metidas en unos cuadritos, para que en lugar de dibujaros botellas, cubos, jarras, vasos, para que eso no os condicione y veáis este cubo es muy grande, pues seguro que aquí este es el que mayor cantidad de líquido tiene. Bueno, pues no, a lo mejor es en el que más cantidad de líquido puedo meter, pero en ese momento no hay esa cantidad de líquido. Entonces, así, de esta manera nos centramos únicamente en las medidas que nos dan, que son las que tenemos que ordenar, ¿vale? Y no nos dejamos engañar por el dibujo. Vale, en este caso vamos a ordenar estas medidas de capacidad que nos dan de la de mayor capacidad a la de menor capacidad, es decir, de mayor a menor, algo que ya hemos hecho también con números naturales, con números decimales, con fracciones... Vale, entonces, para ordenar esto resulta que yo me encuentro que algunas medidas me las han dado en litros, pero otras me las han dado en centilitros y otras en decilitros. Es decir, que para yo hacerlo correctamente, para que me sea más fácil, para no equivocarme, bueno, pues lo que voy a hacer es pasar todas las... tener todas las unidades que me dan en una misma unidad de medida. ¿En cuál? Bueno, pues yo normalmente siempre parto de la unidad principal, del litro. Puesto que ya tengo tres recipientes que están en litros, pues lo que voy a hacer ahora es ver cuántos litros equivale esto, a cuántos litros equivale este y a cuántos litros equivale este. Vamos a coger el primero, dice que tengo 325 centilitros, bueno, vamos a ver entonces eso, cuántos litros serían. Pues entonces lo que hago es que me vengo a la tabla, si os dais cuenta, siempre en cada explicación os pongo la tabla, para que hagáis uso de la tabla, ¿vale? Eso nos ayuda mucho. 325 centilitros, luego me voy a la casilla de los centilitros, a la columna de los centilitros, y empiezo a situar las cifras de este número, ¿vale? Empezando de derecha a izquierda, entonces, el 5 irá aquí, el 2 irá aquí y el 3 irá aquí. ¿Y esto qué me dice? Bueno, pues esto me dice que tengo 3 litros y 25 centilitros. Es decir, que tengo 3 litros y un poquito más de 3 litros. Aquí tengo 6 litros, ya la tengo en litros. Voy a ver esta, 1400 centilitros, ¿a cuántos litros equivale? Pues hago lo mismo, me voy a la columna de los centilitros y voy colocando las cifras del número, ¿vale? Empiezo de derecha a izquierda. 0, 0 y 14. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que son 14 litros, ¿vale? Que 100, que 1400 centilitros son 14 litros y 0 centilitros, o sea, 14 litros. Si os dais cuenta, esto cuando hicimos en las explicaciones anteriores, lo de las equivalencias, yo os decía, a ver, 14 litros, ¿cuántos decilitros será? Y decíamos, bueno, pues estamos en los litros, vamos, completamos con 0, un 0, porque hemos llegado a los decilitros. O en la escalerita decíamos, pues hemos bajado un escalón, multiplicamos por 10. En este caso, como son los centilitros, hemos bajado dos escalones, multiplicamos por 100. O vamos completando con ceros hasta llegar a los centilitros. Y ahí veíamos que 14 litros equivalían a 1.400 centilitros. Como digo siempre, las matemáticas son exactas, ¿vale? Aquí tengo 9 litros, aquí tengo 4 litros y aquí lo tengo en decilitros. Bueno, pues lo voy a pasar a litros. Lo mismo. Me voy a la fila de los decilitros, empiezo a situar las cifras del número, empezando de derecha a izquierda, aquí el 0, aquí el 2, que me dice esto, que tengo 2 litros, 0 decilitros, o sea, 2 litros. Alguno ya habrá echado su cabeza a pensar y habrá dicho, yo ya sabía que 20 decilitros, por lo de las equivalencias, eran 2 litros. No tenía que estar usando la tabla, ya lo he hecho yo mentalmente. Perfecto. Vale, ya tenemos todas las unidades en litros. Pues nada, ahora ya vamos a ordenarlas. De la más grande a la más pequeña, de la de mayor capacidad a la de menor capacidad. Evidentemente la de mayor capacidad son los 14 litros, ¿no? Vale, esta sería la primera. Pero como me la han dado expresada así, pues pongo 1.400 centilitros. Y como estoy de mayor a menor, ordenando el signo, ¿vale? Me la atacho así un poquito si quiero, para ya no confundirme por, a ver, cuál he cogido antes, cuál he cogido ahora. Ahora tengo 3 litros y un poco más, 6, 9, 4 y 2. Bueno, pues evidentemente la más grande son los 9 litros. Como me los han dado en litros, pues 9 litros. Ahora, tengo 3 y un poco, 6, 4 y 2. Pues 6, como también me lo han dado en litros, pues 6 litros. Ahora, 4, 2 y 3 litros y un poco más, 4 litros. Como también me lo han dado en litros, pues 4 litros. Ahora, ¿dónde tengo más? ¿En 2 litros o en 3 litros con un poquito más, con 25 centilitros? Pues aquí, ¿no? Pero como me lo han dado en esta medida, ¿vale? Pues pongo 325 centilitros. Y por último ya la que me queda serían 2 litros, pero como me lo han dado en 10 litros, pues pongo 20 decilitros. Y ya hemos ordenado las medidas de capacidad que nos dieron, desde la de mayor capacidad a la de menor capacidad. Bueno, ahora vosotros vais a hacer también ejercicios que vienen en el libro y ya veréis cómo lo vais a hacer fenomenal. Venga chicos, hasta luego.